La forma en la que se negoció la renovación de la cúpula de RTV hasta este nombramiento no ha sido el primer error del nuevo gobierno. Primero, por el desastre parlamentario de la votación del otro día, por los nombres que fueron saliendo que luego no tuvieron el apoyo suficiente, por las críticas de sus propios socios. Uno, yo creo que los nombres que han salido, todos y cada uno de ellos, son nombres acreditados, de profesionales de reconocido prestigio en el ámbito tanto de la radio y televisión española o en el ámbito del sector privado donde han desempeñado sus responsabilidades periodísticas. Dos, es evidente que el Congreso de los Diputados lleva sufriendo una falta de acuerdo en relación con la renovación del Consejo de Administración de la radio y televisión española desde hace años. Es que hay consejeros de la radio y televisión española en representación de partidos políticos que ya no existen. Es más, cuando nosotros llegamos, cuando yo llegué a la Secretaría General del Partido Socialista hace un año e impulsamos la proposición de ley que logró el acuerdo de todos los grupos parlamentarios al cual al final se tuvo que sumar el PP porque si no se quedaba fuera y Ciudadanos fue forzado como consecuencia de que no se podía quedar solo con el Partido Popular, llegamos a un acuerdo en el que se quería poner el concurso público, digamos, como mecanismo de elección. Pero dijimos en una disposición adicional, si no se logra antes del 31 de diciembre de 2017 renovar el Consejo de Administración por el concurso público, se hará por el mecanismo, el método antiguo. ¿Qué es lo que ocurrió? Llegamos al 31 de diciembre de 2017 y el PP y Ciudadanos habían bloqueado la celebración de ese concurso público. En aras del consenso prorrogamos, unidos Podemos y el Partido Socialista, el mecanismo de elección por concurso público. Y llegamos a junio de 2018, un año después. ¿Y qué es lo que se vio? Lo que se vio es que vence el mandato del Consejo de la RTVE, que evidentemente hay una intencionalidad clarísima por parte de los consejeros nombrados por el Partido Popular de permanecer y de que la corporación sufriera un bloqueo, insisto, no solamente político sino empresarial. Y entonces el gobierno tiene dos opciones, o tuvo dos opciones, no hacer nada y permitir ese vacío en la dirección, ese bloqueo, insisto, empresarial, no solamente político, o tomar cartas en el asunto. Es evidente que la construcción del consenso ha tenido algunos momentos, pues ha sido equivocada. Y nosotros reconocemos nuestro error, pero lo que es evidente es que esto es una corresponsabilidad, no es solamente del gobierno o del parlamento, es de ambos. Nosotros lo que hacemos es proponer un real decreto precisamente para agilizar y acortar los plazos y obligar a la renovación del Consejo de Administración. Ahora es el parlamento quien tiene que articular ese consenso para provocar esa renovación. ¡Gracias!